Hola chicos y chicas, hoy lo que vamos a hacer es hablar y explicar un poco de Star Wars. Ok, vamos a empezar con Anakin Skywalker. Anakin Skywalker fue engañado por el emperador Palpatine o Darth Sidious. Y lo que le dijo Palpatine fue que si se unía al lado malo iba a recuperar a Padme, pero solo lo engañó para convertirlo al lado oscuro. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Darth Vader, bueno, él es quien Palpatine engañó y lo convirtió en Darth Vader. Nos vemos en la siguiente parte. Darth Sidious, Darth Sidious es el que engañó a Darth Vader y él le dijo esa mentira. Bueno, Darth Maul, él lo derrotó creo que a Anakin Skywalker, cortándole las piernas y lo lanzó a un hoyo. Pero Darth Maul también mató a Wy-Gon Jinn. Nos vemos en la siguiente parte. Jango Fett, papá de Boba Fett. Y bueno, Jango Fett es un cazarrecompensa y Mace Windu lo mata cortándole la cabeza. Y luego Boba Fett toma su traje y se lo pone y se convierte en Boba Fett. Bueno, nos vemos en la siguiente. Maestro Yoda, entrenó a Luke Skywalker y además él murió por anciano. Nos vemos en la siguiente parte. R2-D2. R2-D2 es un robot que abre puertas. Nos vemos en la siguiente parte. Kylo Ren. Él sale en las tres o dos últimas películas de Star Wars y de hecho él se sacrifica para que Rey no se muera y porque Rey derrota a Palpatine entonces. Lo que pasa es que, bueno, Rey derrota a Darth Sidious y lo que pasa es que Rey se empieza a morir porque es un Palpatine y como Darth Sidious es el, como que el, no sé bien cómo explicarlo, pero se empieza a morir Rey. Entonces, Kylo le da su energía pero en Kylo se muere. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Tufus. Comandante de los Walkies. Nos vemos en la siguiente parte. Luke Skywalker. Este fue el que derrotó a, digo, el que Yoda entrenó y también le pidió ayuda a Darth Vader y Darth Vader como era su hijo Luke Skywalker, Darth Vader lo decidió ayudar y pelear contra Darth Sidious. Entonces, nos vemos en la siguiente parte. Stormtrooper de la nieve. Él pelea con la nave del rebelde. Como pueden ver, esta es la nave del rebelde. Y el rebelde, bueno, hay muchos en la película y también hay muchas de estas naves y pelean contra. Estos Stormtroopers. Y bueno, ahorita les explico más porque también los vamos a pasar. Y bueno, rebelde. Es el que ahorita les expliqué y dije rebelde. Y es el que monta esta nave. Y de hecho esta batalla está en Hot. Y bueno, es la nave que habíamos visto hace un rato con el Stormtrooper de nieve. Y pelea con estas naves. Ahorita las voy a pasar. Estas naves, bueno, sé que hay una más grande, pero esta me la regaló una señora porque dijo que le caigo bien. Y bueno, ok. Y por eso me tengo este. Pero no sé si haya salido en kits o en algo. Y bueno, este es contra el que pelea la nave del rebelde. Que se las voy a volver a enseñar. Y bueno. Ok, aquí está esta nave. Y también del robot sé que hay un kit más grande del robot. Pero mucho, mucho más grande, pero yo no lo tengo. Así es que, pero como tengo este y otro parecido. Que también es el mismo robot, nada más que diferente. Y bueno. Bueno, con estas naves pelean estos robots y estos robots que se llaman drones de nieve. Ahorita se los enseño. Y ahorita continuamos con drone de nieve. Este drone es el que les decía donde que eran amigas de estas naves. Acá están las naves que les expliqué. Y también pelean contra la nave de los rebeldes. Ya no se las voy a enseñar de nuevo. Porque si no el video se hace muy largo. Y estas naves también pelean contra las naves de rebelde. Bueno, ok. Vamos a pasar a la siguiente presentación de Star Wars. Bueno, acá tenemos a Stormtrooper. Este Stormtrooper es el que pelea con los Ewoks del bosque de Endor. De la luna y la luna tiene el bosque. Y el bosque se llama Endor. Stormtrooper verde bosque. El Stormtrooper verde bosque. También es la misma explicación de que el Stormtrooper blanco bosque. Y bueno, también pelea con los Ewoks y también es un Stormtrooper. Y así también son los Stormtrooper. Estos dos que les acabo de enseñar. Este y el Stormtrooper blanco bosque. Y bueno, este Stormtrooper es uno parecido. Nada más que tiene el trajecito verde. Y bueno, pasamos. Piloto. El piloto es el que conduce los Seafighters. Los Seafighters son unas naves. Y bueno, ahorita no tengo un Seafighter a la mano. Y bueno, pero bueno. Nos vamos a pasar eso. Y ahorita vamos a explicar solo del muñeco. Pasamos. BB-8. Es un robot llamado BB-8. Que es amigo de Rey. Pasamos. Chewbacca. Chewbacca. Es también un Wookie. Y bueno, pasamos. Wookie. Este es el que les hablaba de los Sandtroopers. Esos blancos y verdes bosque. Y bueno. Estos son los ositos que viven en la luna de Endor. Stormtrooper. Stormtrooper. Es. Son los Stormtroopers normales. O sea, no tienen ningún... Ningún... No. No están en la nieve ni en el bosque. Son los Stormtroopers que pelean en la Estrella de la Muerte y esos. Contra Luke Skywalker o cuando era bueno Anakin contra Anakin. Y bueno. Pasamos. Ya llegamos con el último personaje que les voy a enseñar. Ok. Se llama General Cody. Y es el comandante de los Stormtroopers. Adiós. Nos vemos pronto.